Papi, ¿qué? ¿Qué es el amor? ¿El amor? Sí. Bueno, el amor es... Muy sencillo, mira. El amor es compartir con alguien que te agrade algo que te gusta mucho. Hydrox de Sunshine. Ricas galletitas de chocolate con crema. Algo para saborear y compartir con alguien que quieres. ¿Alguna duda ahora de lo que es amor?